¿Qué significancia tiene para el Sur de Sonora, en especial para Cajeme, el que se haya abierto una delegación de la fundación aquí? Bueno, fíjate que es sumamente relevante porque, como decía hace un momento, la pobreza alimentaria que existe en Sonora, en números fríos, son 144 mil hogares o familias. Entonces, estamos hablando de una buena cantidad de personas. Si tú lo multiplicas por cuatro, son más de 600 mil personas en todo Sonora. Pero, a medida que tú te vas yendo hacia el Sur de Sonora, vas encontrando más pobreza. El índice es mayor. El más representativo en ese sentido es, por ejemplo, a Chojoa, que tiene el 52% de su población en pobreza alimentaria y pobreza extrema. ¿Tú vas a pensar que en Cajeme hay mucha pobreza? No, sí, no hay. Entonces, aquí, por ejemplo, en Cajeme, hemos detectado 120 colonias de las más de 300, creo que son 316 colonias, 120 colonias que tienen pobreza. Y de esas, estamos detectando a la gente que más lo necesita y lo más lo requiere a través de un estudio socioeconómico que hacemos nosotros. Entonces, estamos hablando de, decía yo, de 28 mil hogares aquí en Cajeme, en esas 120 colonias. ¿La fundación va a apoyar directamente a esos 28 mil hogares? Bueno, ojalá que, ojalá pudiéramos. Obviamente, es el objetivo, porque es tanta la necesidad, pues, que tenemos que convocar a la comunidad, a los socios, a las gentes altruistas, a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, a los comerciantes, a todo mundo que haya que pueda aportar. Y entre más aporten, más podemos canalizarlo a la gente que más lo requiere, ¿no? El momento en que pensó en crear la fundación, ¿cómo fue? Fíjate que fue cuando, ahora que fui diputado y que recorrí Sonora, todo Sonora, me di cuenta de, precisamente, de eso, de cómo hay tanta gente con grandes necesidades. Y empecé yo a atenderlas como diputado federal, un esquema de esta naturaleza más modesta, vamos a decir. Dejé de ser diputado el 30 de agosto, como tú sabes, y en esos meses me puse a reflexionar, que, que, cómo hacer para ayudar a la gente. Entonces, la única forma es hacer una fundación donde yo convoco a gentes que tienen ganas de ayudar, y por eso le puse ayudo y me gusta, porque a la gente le gusta ayudar. ¿Cuántas familias ha apoyado hasta ahora? Ah, por ejemplo, le iniciamos en Hermosillo, en Hermosillo ya llevamos 64 colonias, y el promedio por colonias son como 120 familias. Entonces, estás hablando de, como más de, casi 8 mil familias que estamos apoyando, pero ya permanentemente. Es importante que sea permanente, no sea, no sea una vez y ya no vuelvan, no, que sea permanentemente. ¿La meta, licenciado? Bueno, mira, este, difícilmente vamos a poder atender al 100%, es obvio, no somos, no somos gobierno, pero sí somos, considero yo que ahorita, ahorita estamos empezando como con un 15% de la necesidad. Pero yo creo que va a ir subiendo. ¿Por qué va subiendo? Porque estamos detectando que, estamos recibiendo mucho apoyo. Entonces, nos está permitiendo subir la dotación por colonia, entonces va a subir la proporción. ¿Se ha encontrado con sorpresas a la hora de pedir amigos, conocidos, que lo apoyen? Todo mundo jala, como decimos acá, este, tengo amigos que, agricultores que ya nos están sembrando frijol, por ejemplo. Frijol, ya llevo como unas 80, 90 hectáreas de frijol, entre unos 10, otros 5, otros 15, otros 20, así, ya lo sumamos. Entonces, la producción de esas hectáreas nos la van a proporcionar la fundación para meterla en la canasta alimenticia, ¿no? Y, no, muy gratas sorpresas, diría yo, gratas. ¿Y cada vez son más las familias beneficiadas? Cada día son más, pero entonces, pero el chiste es, las familias beneficiadas o las familias que lo necesitan, ya las tenemos identificadas, pues. El importante es tener a la gente que tenga la capacidad de ayudar.